¿Qué es el Derecho Humanos? En esta transición de acontecimientos marcados en la humanidad, comenzando desde la naturaleza propia del ser humano y saltándonos hasta llegar a la Revolución Francesa, que de aquí en adelante se suman épocas que resaltan los derechos humanos y sus juegos entre los mismos, que postulan el respeto hacia ellos, desde la base de los estados y leyes hasta las grandes organizaciones globales. ¿Qué son los derechos humanos? Para comenzar, diremos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Son universales e inalineables. Es difícil dejar claro que no se puede tocar específicamente un solo derecho, ya que aborda muchos a los que tenemos que tener claro que jugamos un papel importante y se nos tienen que respetar. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular de los derechos internacionales en los humanos. Ese principio, tal como se destacan inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos a celebrar en Viena en 1993. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tener claro que son interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, son derechos sociales y culturales que nos ayudan colectivamente al desarrollo de la libre determinación, interrelacionables, interdependientes en el avance de cada uno de nuestros procesos sociales en organización con los Estados. Iguales y no discriminatorios. La no discriminación, por ejemplo, es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La libertad de expresión para los derechos humanos es un papel importante. Todos tenemos todos los mismos derechos, a pesar de que en muchas naciones no se respete. Entre las naciones y los estados, el derecho al respeto ajeno es la paz. Saben que lo dijo un mexicano, Benito Juárez, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre en el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de ciencia. Respetemos los derechos humanos, ya que sus datos históricos nos demuestran ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Organización de Estados Internacionales, ONG, que los derechos humanos juegan un papel determinante para que los seres humanos se respeten y vivan en paz unos con otros. Igual tenemos que tener claro que a medida que crecemos, los derechos de los niños y de los seres humanos tienen que valorarse más porque todos tenemos derecho a la igualdad, sin distinción de la raza, al credo, al respeto a una religión, entre otras cosas. Nuestros derechos también son humanos. Cuando nos referimos a esto es que todo lo que nos rodea a nuestro entorno está específicamente valorado por el respeto y el intercambio de opiniones no sesgadas y más bien orientadas hacia un respeto de la convicción de lo que tenemos que hacer en la sociedad. Me reservo el derecho a decir que hay naciones en el mundo, no me podría reservar, perdón, el derecho a no decir que hay naciones en el mundo en donde dejan de último el respeto a los derechos humanos en las sociedades. Los derechos humanos son sus derechos. Tenemos que defenderlos, promoverlos, entenderlos e insistir en ellos. Tenemos que jugar un papel importante para que se respeten. Aparte, los derechos humanos tienen por sí una intención marcada en la sociedad que es el de la igualdad, el del respeto, el del amor, el de la paz, el de la libertad, el de la dignidad y sobre todo son derechos universales e inherentes a los que todos los seres humanos sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, lugar de residencia o cualquier otra condición tenemos derecho a que se nos respete sin discriminación alguna. Gracias. 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 Gracias.